¿Y qué opinión tienes de lo que está pasando en Argentina con el Millet y compañía? Bueno, ya suponíamos que con Saturno en Piscis ganarían más las derechas o simplemente que las izquierdas iban a debilitar, porque al fin y al cabo aquí en España tenemos una izquierda que ha ganado pero tiene manifestaciones en la calle todos los días, es decir, que no recuerdo un gobierno de izquierda con más debilidad en el relato, con más debilidad en las calles y con más debilidad dentro de lo que son los medios alternativos, es decir, que realmente la contraparte le está presionando con mucha fuerza y ahora mismo en Argentina pues parece lógico que vayan tomando un poco de fuerza toda la gente que está muy enfadada con toda esa dictadura de izquierdas que hemos tenido desde hace, no sé si ocho años por lo menos, es una dictadura mediática absoluta de la izquierda, o sea, como izquierda a los buenos y todo lo que no sea izquierda es ultraderecha y por lo tanto poco más que un fascismo añejo y sin ningún tipo de moral ni pudor. Entonces, claro, pues ahora la derecha toma el mando, lo que supongo es que mejorará algo la economía del país y que intentarán, por supuesto, llevar la agenda globalista también, por supuesto, al día, pero solo en aquellos temas que sean compatibles con la derecha, los que sean incompatibles con esta pues los frenarán. Entonces, sí, se mejorará en alguna parte de la sociedad y se empeorarán otras como suele ser, como suele pasar siempre. Pero de todas formas van a comerse el ciclo más virtuoso, porque ya sabemos que los aspectos mundiales que hay en los próximos años son bastante buenos, entonces realmente yo creo que va a ser más favorable para Argentina, en este caso el gobierno de la derecha, aunque eso no sea por la debilitación de ese discurso de izquierda que se ha apropiado completamente del globalismo. Y aparte va un poco más allá de la derecha, Miley, porque él habla de un anarquismo capitalista, que es como ciertas voces han hablado de este modelo, que es como un anarquismo, o sea, como una libertad, que es un poco lo que Argentina diría que necesita, porque, por ejemplo, en nuestro sector, todo lo que son astrólogos, terapeutas argentinos que tienen proyección fuera, le pides a un argentino, o al revés, argentinos, por ejemplo, mi canal, que tiene bastantes argentinos de seguidores, siempre estamos con problemas con el cepo, que no sé qué, que se llevan la mitad de lo que a ti te pagan una... Y tú igual, tú les das a ellos 100 euros y a ellos les llega en proporción 50, la mitad. Y entonces, ¿quién se ha quedado con esa mitad? Pues el gobierno y las estructuras de Estado. Por eso digo, la política de izquierda ha llevado a un extremo su saqueo absoluto y total. O sea, es una auténtica barbaridad y además es absolutamente falap, porque si dijeras que el saqueo se reparte de un modo totalmente inteligente, proporcional y justo con la gente que realmente lo necesita, porque tiene una incapacidad manifiesta, porque realmente no hay manera de ubicarles, porque es realmente difícil, y es bueno, vale, pues entra dentro del sentido común netuniano, de que vamos a compartir un poco con aquellos que realmente lo necesitan, con una solidaridad natural que surge en todos. Pero claro, jamás es así. Lo que se hace es crecer un Estado a lo bestia, crecer los gobiernos de una manera monstruosa y saquearlo todo. Entonces, claro, Saturno en pistis debilita a los gobiernos. Entonces, ¿quién hace que las estructuras de Estado sean más grandes? La izquierda. La derecha en principio, y más si es desde la parte más libertaria, porque existe una derecha más conservadora y otra más libertaria, mi ley representa la más libertaria, pues entonces lo que hace es deshacer gran parte de la estructura de Estado. Claro, la gente que vive completamente del Estado, pues tiene miedo. Realmente la mayoría de los funcionarios no van a desaparecer, ni van a ver perturbada o perjudicada su vida. Más bien son gente que vive únicamente de ayudas sociales, y en principio, si mejora la economía, mejora el mercado y más puestos de trabajo, pues mejora la gente trabajando que no simplemente recibiendo subvenciones. Y desde luego, si se reduce el nivel de impuestos, todo el mundo sale ganando, toda la gente de a pie sale ganando. Lo que pasa es que normalmente el votante es alguien cortoplacista que tampoco piensa largo plazo. Y aún así, insisto, algo de mejora tienen que hacer durante estos años no porque sea a la derecha, sino porque toca por aspectos astrológicos. No es porque mi ley vaya a ser un salvador ni nada por el estilo, porque es una marioneta de los plutócratas de siempre, como es lógico y notorio. Pero sí que es verdad que como le toca una coyuntura de crecimiento, pues seguramente le va a ir mejor. Y veremos si Pedro Sánchez aguanta aquí en España, si la izquierda consigue gobernar aquí en España, o si van a empezar a salir un escándalo detrás de otro, porque si uno va siguiendo el día del canal de Alvise Pérez, cada minuto sale una más gorda. Es decir, que cada día la bomba es más gorda y más gorda. Y yo creo que tarde o temprano ese gobierno acabará siendo derribado, aunque solo sea por la cantidad tan descomunal de casos de corrupción que hay. Es que sale prácticamente a uno cada siete horas. O sea, que son como personajes que aparecen, que a lo mejor no te van a gustar en su 100%. Evidentemente estamos hablando del aspecto más denso de la realidad, que se llama política. Y dentro de lo que es el aspecto más denso de la realidad, que se llama política 3D pura y dura, controlada por los de siempre, pero hay como pequeñas fugas que representan cosas. Porque de hecho muchos, por ejemplo, canalizadores argentinos han canalizado que mi ley representa algo, algo relacionado con la nueva Argentina que va a ir naciendo conforme vaya... Quiero decir, porque Argentina es un país importante para la nueva era y para el amanecer galáctico. Y se ve en toda la gente que hay con este tema, ¿no? Y sí, solo hay que ver la calidad de los comunicadores, divulgadores, analistas argentinos. Y la proporción respecto a los españoles es demoledora. O sea, hay muchísimos más divulgadores de calidad, escritores, analistas, pensadores en general argentinos que españoles. También entiendo que hay más población, pero aún así hay mucha calidad en cuanto al análisis. Entonces, obviamente, que aunque solo sea por una cuestión cuantitativa y por proporción también cualitativa, pues tienen que tener peso. Entonces, peso social, peso específico dentro de lo que es un despertar de la humanidad. Entonces, claro, no tiene sentido que con tanto capital humano no haya un correlato eso a nivel económico, que la economía del país esté completamente hundida hasta niveles grotescos. Porque por mal que estemos en España, aquí a nivel económico, vamos, comparado con la Argentina, esto es un paraíso financiero. O sea, que no tiene ningún sentido que estén completamente hundidos con la calidad de los mejores miembros que hay allí y la cantidad de buenos miembros que hay allí a nivel intelectual, a nivel espiritual, a todos los niveles en general. Entonces, lo lógico es que eso se acabe compensando y ya se está empezando a compensar. Sí, sí, bueno, al menos eso, ¿no? Que dejen hacer a la nueva economía que van haciendo a través de los emprendedores espirituales, por ejemplo. Es que ya solo, más que nada, es nuestro gremio, ¿no? Emprendedores, sanadores, terapeutas, astrólogos... Pues esta gente, yo creo que se les va a facilitar el camino con este tipo de políticas en las que no se está capando el Paypal o capando el Wise o capando todo tipo de nuevas formas de economía, ¿no? Porque al final eso debería reventar a nivel positivo con el Júpiter-Urano en Tauro del aproximadamente 20 de abril del 2024. ¿Qué opinión tienes del Júpiter-Urano en Tauro? Uno, que hay una parte sorpresiva, es decir, hay una parte que no es predictiva porque no sabemos qué pasará. Ya lo hemos comentado más de una vez, pero supongo que allí tratarán de anunciar el euro digital de un modo mucho más formal. Creo que ya se ha ido como anunciando, se ha ido hablando, pero creo que ahí habrá una acción más específica en relación a la digitalización de la moneda. Yo creo que el efectivo, por más que quieran, no lo van a conseguir retirar. Hacen pruebas, hacen experimentos, intentan meter miedo, pero eso no va a pasar por ahí. Pero desde luego algo relacionado con la economía mundial, bastante importante, bastante notorio, y con un correlato tecnológico también estará seguramente asociado a esa conjunción del 20 de abril que tenemos de Júpiter-Urano en Tauro. Seguramente también los clásicos descubrimientos científicos con infinitas comillas, porque no son descubrimientos, ni son científicos, pero esos avances tecnológicos famosos que les gustan anunciar, pues seguramente allí era algún anuncio de tipo así como despampanante para la plebe, y supongo que también a un nivel de, incluso de inteligencia artificial y demás, nos llegarán nuevas herramientas y nuevas aplicaciones, nuevas historias, a medida que se acerque esa conjunción, porque suele ser también, para todos los usuarios en general, bastante estimulante y enriquecedor a nivel intelectual y a nivel espiritual, o sea, que todos estaremos más inspirados con esa conjunción de Júpiter-Urano, estaremos un poquito más inteligentes y estaremos más conectados a las capas más elevadas y sutiles del mundo arquetípico, así que cualquier dilema personal, social, filosófico, espiritual o científico que tengamos, seguramente allí encontraremos más inspiración y elementos de juicio para poder resolverlo. O sea, este tipo de cosas que dices, ¿cuántas son las posibilidades estadísticas de que esto suceda? O sea, es una locura, si lo paras a analizar, lo de las sincronicidades, es una absoluta locura cósmica multidimensional, ¿no? ¿Cómo es esto? Claro, primero porque el azar funciona cuando los campos de resonancia son caóticos, que es muy pocas veces, pero si estás en un entorno en el que no tienes ningún tipo de conexión con nadie ni nadie con nadie, pues ahí se da una trama primero caótica hasta que esa trama se ordena. O sea, cada vez que te conectas en un lugar o con una persona se van a estar haciendo lazos de conexión y a medida que estás más sincronizado, es decir, cuando lo de dentro, tus ciclos internos y los ciclos externos están en sintonía, entonces las sincronicidades se van produciendo. Cuando una persona está muy disociada, es decir, está pasando algo hacia afuera y yo sigo con mi discurso interno con absoluta independencia de lo que pase fuera, esas sincronicidades no se dan. Porque sincronicidad significa que lo de dentro, todos tus campos energéticos, mentales y demás, se sincronizan con otros campos que están hacia afuera. Entonces, cuando una persona está más despierta, y por despertar entendemos que está más presente en lo que pasa en su vida, hay más nivel de coherencia entre todos los niveles internos y, por lo tanto, los niveles externos, la realidad expresada hacia afuera en toda su multiplicidad, cuanta más sintonía hay entre unas cosas y otras, más sincronía se van produciendo. Por eso es uno de los síntomas clásicos cuando alguien está empezando a enchufarse y a observar que empieza a haber sincronicidades sin parar, porque son ritmos que se van poniendo exactamente a la misma hora. Es como si cada uno de nosotros tuviera, metafóricamente, montones de relojes internos y externamente, en la realidad externa tenemos un montón de relojes externos, que son, de hecho, todo lo que son los cuerpos celestes, que siguen moviéndose con una periodicidad como si fueran relojes. Entonces, cuando los relojes sabemos que externamente funcionan con una cadencia determinada y nuestra cadencia se alinea con esta, entonces empiezan a pasar esas sincronicidades. Por eso, cuando los astrólogos nos analizamos a nosotros mismos y vemos lo que está pasando y nos sintonizamos con los tránsitos, con lo que está pasando, el nivel de sincronía se dispara a lo bestia, hasta el punto que ya ni te sorprende que una cosa esté sincronizada con otra, que lo que estás pensando justo es lo que estás viendo, y digo, bueno, ya, pues esto es el pan de cada día. Cuando uno está cada vez más unido a su yo superior, comete más locuras que la gente matrixiada o que el mundo no entiende, uno. Y dos, cuando tú estás unido a eso, llega un momento que ya no te comes mucho la olla en qué decisión tomar, porque es como una especie de corriente que se te lleva. Eso es lo que quería plantear. Realmente, lo que sucede, por lo menos desde mi punto de vista, es que el nivel de escucha interna se afina mucho. Entonces, cuando el nivel de escucha interna se afina mucho, significa que permites que una parte de ti, que tiene un gran conocimiento intuitivo y un gran conocimiento proyectivo, es decir, que sabe detectar las corrientes de la vida, dónde va a encontrar mayor nivel de coherencia hacia afuera, dejas que te guíe una parte de ti que es más sabia en algunas cuestiones, especialmente cuestiones estructurales, cuestiones vitales y cuestiones evolutivas. Al desarrollar mucho y afinar ese nivel de escucha, no necesitas tanto proceso reflexivo de obtención de información externa, porque con la interna te suele bastar. Y eso es lo que hace que parece que no estás escogiendo. Claro que estás escogiendo. Solo que dentro de los criterios aparentemente externos, los que te diría alguien que lo ves después y hace un análisis con una matriz lógica, esos argumentos tienen mucho menos peso específico que las sensaciones y pulsiones internas que te están guiando de un modo muy elocuente. Siento una necesidad brutal de ir en esta dirección y nada de lo que escucha me va a convencer. Y luego además ves que esa decisión tiene todo el sentido, toda la coherencia y que además se está llevando hacia lugares que son muy interesantes para ti. O sea, que además pueden ser muy gratificantes. Y eso es lo que llamamos a veces de manera vulgar intuición. Pero es que es exactamente eso. Estás conectando con una parte de ti que está viendo la vida desde otro ángulo. Para mí no necesariamente es el único ángulo correcto, sino que se tiene que complementar con todos. Pero aún así es mucho más lógico que guíe esa parte que sabe mucho más respecto a lo que llamamos incertidumbre, o sea, que realmente tiene más conocimiento, insisto, proyectivo de respecto al futuro, que tu parte intelectual que muchas veces puede carecer de elementos de juicio para decidir entre A, B o C. Entonces las tres más o menos están iguales. Entonces, ¿quién escoge? Pues que escoja la intuición. Porque si realmente al haberme parado a pensar racionalmente no encuentro manera de desempatar, digo, pues entonces ¿quién tiene que mandar la parte juego? Bueno, lo que quiero decir es que yo a veces me pongo a mí como ejemplo, pero no para hablar de mí, sino para hablar de la magia de la vida, ¿vale? Y que muchos saltos, por ejemplo, se dan con los eclipses, por ejemplo, o con tránsitos personales muy poderosos. Pero tú normalmente los saltos estos cuánticos de fe que se te lleva el tsunami muchas veces es con los eclipses. Y claro, por ejemplo, este eclipse último en Libra a mí me tocó a cuatro grados de mi sol Plutón Partil. Y eso, claro, eso te revienta por dentro. Pero en el buen sentido. Si un eclipse toca en tu signo solar, obviamente te va a crear cambios importantes de la vida. Además, estos son especialmente significativos. Y es bastante fácil de comprobar que es así, porque también los eclipses están tocando el sol y la luna. Entonces, si tocan el sol y la luna, tocan la voluntad. Entonces, las decisiones más de corazón, más personales, más íntimas y con menos filtro intelectual se van a dar con los eclipses. Porque son los momentos en los que eres mucho más pasionado que racional. Porque estás conectando con la energía de sol y la luna. Con lo cual, energía de papá y mamá, energía de niño y niña, energía mucho más espontánea y con menos filtro que cualquier otra. Por lo tanto, por lógica, son momentos ideales para aclarar las ideas, para aclarar el mundo interno. Y por lo tanto, puede ser también para tomar según qué decisiones a nivel vital, especialmente si toca desapascar algo que lleva mucho tiempo enquistado. Y entonces, ¿tú cómo la ves, por ejemplo? ¿Cómo interpretarías este Saturno como punto focal de una T cuadrada con la luna llena en Géminis? Que está el Sol-Marte en Sagitario por un lado y la luna en Géminis por el otro. El Saturno para mí siempre ha aportado un punto de frialdad. Entonces, dentro de lo que es el esquema de Géminis-Sagitario que tenemos justo ahora, justo hoy además, estamos en un eje de conocimiento y ese conocimiento puede ser racionalizado, puede ser pensado, puede ser puesto a prueba. Hoy justo estaba en Twitter hace un rato Pedro Duque, el actor nauta este que fue ministro del PSOE, no sé de qué era, de ciencia o una cosa de estas, metiéndose con la homeopatía y metiéndose también con los que hablamos de las humigaciones y prácticamente haciendo un batiburrigo. Mira, esta gente conspiranoica casi como un poco mandándoles a estudiar o lo que sea y a ver si hacemos divulgación de verdad. Bueno, pues realmente la mayoría de los comentarios eran críticos con él. Había un poco de división, pero digamos que los nuestros le metieron bastante estopa precisamente por ese motivo, porque ahora mismo el control del relato ya no lo tienen ellos. Hasta hace un tiempo ese Géminis Sagitario decíamos son los medios de comunicación, son la gente que ya tiene una cierta preponderancia social, pero ahora no, ahora esto es cualquiera. Entonces en un momento dado, gracias también a las redes sociales, este tío pues desde su atalaya intelectual, desde su autoridad moral, simplemente basada en su estatus socioeconómico y político, pues se puede permitir decir lo que le dé la gana y tratando paternalistamente a los que opinen diferente y ahora recibe de réplica inmediata y recibe un montón de réplicas, la mayoría muy bien documentadas, en ese caso con un montón de imágenes, de estudios, de documentos de gente también con cierta importancia, que dice, oye, lo que está pasando en los cielos no es normal, de estudios de ingeniería. Bueno, pues Saturno también viene un poco a ponerle las pilas a todos aquellos que se creen que pueden decir lo que quieran sin recibir réplica. Digo, no, la réplica la vas a recibir y te la vas a tener que comer. Tú, yo y cualquiera se tiene que comer la réplica. Otra cosa es que la réplica esté a la altura o no. Entonces Saturno para mí lo que aporta es este punto de rigor intelectual o falta de rigor, pero en todo caso, al final, el peso de los hechos o el peso de la argumentación teórica se nota con Saturno, porque es la parte fría y analítica que requiere un discurso. Cuando hablamos de las verdades relativas de cada uno, pues son relativas a los gustos, son relativas a nuestro momento vital. Pero si hablamos de cuestiones científicas es que estamos intentando llegar a una verdad que pueda llegar a consensuarse. Si no, no sería ciencia, sería otra cosa. Entonces, cuando tratamos de llegar a una verdad que busca objetivizarse o por lo menos medirse, aproximarse a un cierto nivel de consenso, ahí hace falta Saturno, que es, bueno, vamos a intentar llegar a un punto en común, le digo, ¿esta mesa es roja, es verde o es amarilla? Vamos a ver hasta dónde podemos llegar en esa puesta en común y a partir de dónde ya no podemos ponernos en común porque tenemos versiones que son incompatibles. Para mí eso es Saturno, en este ángulo y en este momento y en esta situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!